Dibujar sin pinceles, sin lápices y sin acuarelas si es posible. Y para muestra, una artista colombiana que convierte en dibujos las letras de su máquina de escribir, Maribel Osorio nos cuenta en qué consiste esta llamativa técnica. No está escribiendo, está dibujando. Cada tecla de su máquina de escribir reemplaza una pincelada, una técnica que esta artista descubrió por azar. Un día simplemente al azar cojo una hoja que tiene un dibujo boceteado y en esa experimentación me doy cuenta que puedo pintar también con las teclas. Es literalmente un sueño hecho realidad. Y algún día me dijo, mami, yo soñé que yo podía pintar con la máquina. Y yo la volteé a mirar y dije, Pibi, ¿pero tú qué estás diciendo? Con el tiempo fue perfeccionándose hasta no necesitar un boceto previo. Frente a la máquina brotan las ideas. Es un arte muy auténtico. Es una técnica que ningún taller de artes, ninguna facultad de artes plásticas te va a enseñar. Un arte que la ha llevado a exponer no solo en Colombia. En Bahrein, en Istambul, en Barcelona, en Francia. Las viejas máquinas de escribir son su tesoro y por estar en desuso tuvo que aprender a repararlas. A veces la tinta no se encuentra en ciertos lugares, hay que pedirla por internet. A la máquina ha incorporado su otra pasión, la música. Y es con el ritmo de la música, con los beats, que yo puedo concentrarme y seguir un ritmo. En una hora consigue darle vida a uno de los dibujos que ha imaginado. Pero hay otros más complejos en los que puede tardar días y hasta semanas. Entre letras, caracteres y símbolos, esta artista colombiana pasa su tiempo maquinando sus dibujos. En Medellín, Colombia, Maribel Osorio, Noticias Telemundo.